La Universidad Francisco de Paula Santander tiene un acuerdo que es el acuerdo 041 del 2008, es el reglamento de posgrados, donde se establece que un estudiante se puede articular desde el pregrado al posgrado. ¿Qué quiere decir esto? Que un estudiante sin haberse graduado al posgrado puede ingresar a un programa de posgrado y con el primer semestre del posgrado obtendrá el título de pregrado y continuará hasta obtener su título de posgrado. Todos los estudiantes que hayan terminado las materias, independientemente de la carrera, acercarse el día miércoles a las 6 de la tarde en el edificio de posgrados, auditorio de posgrados, para presentar el plan de la articulación pregrado-posgrado. De esta manera, ahí todas las carreras de la universidad se han articulado con un posgrado. Usted puede hacer un posgrado, independientemente de la carrera del pregrado que tenga, y se podrá graduar en muy corto tiempo. La rectora ha manifestado que abriremos cortes especiales para cumplir las expectativas de los estudiantes, se podrán abrir cortes que tengan clases nocturnas todos los días o los fines de semana, de acuerdo a las necesidades de los inscritos.